RENOS MEJOR QUE PERSONAS ES BEN COMO LO VES TÚ LA GENTE TE GRITA Y TE DA CON UN PALO TODOS ME TRATAN MAL, MENOS TÚ Oh, gracias, amigo. MAS LA GENTE HUELE MEJOR ES BEN NO CREES QUE ES VERDAD ES CIERTO TAMBIÉN, TODOS MENOS TÚ ME HAS CALADO TURMÁMONOS YA, POR FÉ VAMOS A DESCANSAR BONITO DUO